Hola, soy Fede Moñi, estamos en Les Comes probando el vehículo de Polaris, el nuevo XP Pro RZR, lo último, lo último, la última novedad de la casa. Un producto concebido para divertirse, concebido para andar rápido, para disfrutar del aire libre y bueno, un vehículo que a la misma vez también radical. La generación es brutal. Ahora le vamos a modificar las distanciones. Tenemos para elegir modo deportivo o modo confort, más blando, el vehículo va más blando, porque tiene supensiones inteligentes, supensiones activas. La sensación, pues realmente la palabra es brutal, la sensación de aceleración, de frenada, de respuesta, de confort, en marcha, en lo roto, en lo rápido, pues la verdad que el vehículo se va perfectamente. La sensación, pues 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 la sensación